No, por mí tampoco. Yo pensé que iba a hablar Dante Panseri de la prensa amarilla. Es mancuso. No recojo ningún guante yo, eh. Paz, man. Tiene derecho mancuso a decir y a opinar lo que quiera. Me cuentan que las grabaciones... ¿Será verdad que las grabaciones que tenían de la concentración eran para que alguien compre un reality? Puede ser, cualquier... ¿Será verdad? ¿Será verdad que iban a hacer un reality con eso? Yo lo veo mancuso gringo y me acuerdo de una frase que dijo Bilardo en que pasó desapercibida o inadvertida en el fárrago de tantas frases, ¿no? Dijo Bilardo cuando le respondía a Maradona, después lo frenó Grondona, como lo frenó a Tevez, pobre, lo cago a pedo, Grondona a Tevez, hijo. A la mañana una cosa... Yo nunca cobré para convocar... Como los caga pedo a usted y se callan todos lados. No, 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 no. No, 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 no. Cuando le encana, a Maradona, se hacen pisca y cae. No nos da notas a nosotros justamente. Si les cagan en la patria y no le preguntan más. ¿A Leto se lo decís? A los que le hacen las preguntas. No sé si el miedo. Y los veo. Bueno, para. No, no es tu guerra, Eichah. No, a ver. Yo nunca cobré para convocar a un jugador de la selección. ¿Quién dijo eso? esa noche de la preguntémosle a Bilardo cuando lo tengamos cerca entonces para qué lo decís es todo en el aire documento nada quien quiera oír después de lo que dijo Bilardo Mancuso pidió salir al aire a propósito de las declaraciones yo nunca cobré para convocar a un jugador a la selección, eso dijo Bilardo que es campeón del mundo y subcampeón del mundo cuatro años después eso es jodido jugadores